Tenemos ahora más noticias ya al cierre de esta emisión en compañía del embajador de la República China de Taiwán, Adolfo Sun. El ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, supervisó el proyecto de ampliación de agua caliente a San Arate. Nos encontramos en el kilómetro 47 antes de llegar a San Arate en la ruta hacia el Atlántico. Este es el puente Punta Gorda, parte del proyecto de la ruta de ampliación de cuatro carriles hacia San Arate. Este es el primer puente curvo con esta longitud de 120 metros, cuatro carriles. Ese puente ha sido modificado con el propósito de brindarle a la carretera mayor seguridad. Eso significa que el puente ahora está más alto del originalmente diseñado. Para nosotros es un honor de colaborar, de construcción de esta carretera. Y sabemos que esta carretera es una carretera súper importante para Guatemala. Sabemos que esta carretera tiene más o menos 60% de transporte pesado. Adicionalmente a eso ya se iniciaron todos los trámites, los estudios necesarios para que el próximo año se haga la ampliación de cuatro carriles desde San Arate hacia el rancho, que va a tener un gran impacto en la economía de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!